Una vez usanado los problemas técnicos detectados el 14 de junio, la piscina de verano de Azuqueca, ubicada en el complejo San Miguel, inicia este sábado 22 de junio la temporada de baño. La piscina de verano permanecerá abierta hasta el domingo 1 de septiembre y el horario de acceso es el siguiente, de lunes a viernes de 12 a 20 y 30 horas y sábados y domingos de 11 y 30 a 20 y 30 horas. El recinto dispone de tres vasos, pequeño e infantil, que cuenta con Splash Park o zona de juego con toboganes, chorros de agua y lomas, piscina mediana dotada con un sistema de cloración salina para reducir las molestias en piel y ojos y piscina olímpica. También cuenta con zonas verdes, merendero, vestuarios y servicio de cafetería. El ayuntamiento ha mantenido los precios del año pasado, en este sentido con tarjeta ciudadana la entrada para adultos cuesta 3,60 y la infantil 1,55 euros, mientras que sin este documento municipal las tarifas son de 5 y 2,20 euros respectivamente. Además se ofertan bonos de 10 y 20 baños, así como de temporada para usuarios adultos, infantiles y juveniles. Los menores de tres años acceden de manera gratuita a la piscina.